Música 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 Son preciosas ¿Lo han encontrado? Sí, estas las encontraron por ahí en el campo a las tres listajeros por callosas Música 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 Los ne rosarios Neus, ven aquí Trasto Aquellos neus Música Que grande está mi chica Que se está poniendo muy grande mi chica Ya lo sé Esta es la mayorica Amamos nebiosinha No es. Y Neos es la más gamberreta. O sea, en casa cada vez que la quería luego meter para dormir, tenía que perseguirla por toda la casa. Y esta es la más valiente. Esta es la primera que decidió que las escaleras se bajan y se suben. ¿Eh, nina? Cada una tiene su forma de ser más bonita. Me encanta. Esa es. ¿Eh, nina?